¿Qué pasa entre tanto con Nacional Potosí, el equipo Rancho Guitarra que tiene la dura tarea de tratar de repetir y mejorar esa clasificación a Copa Sudamericana que ha tenido en esta temporada? El chueco Edgardo Malvestiti es el director técnico de la institución potosina que buscará sin dudas tener una muy buena participación en el torneo que está por comenzar. Veremos si a Nacional le alcanza con el par de refuerzos que ha contratado su dirigencia y claro, con la continuidad que le ha dado al proceso y al trabajo del señor Edgardo Malvestiti. Que a continuación va a hablar aquí en Facetas Deportivas sobre la pretemporada de Nacional. Bien, dura, exigente como sabíamos que iba a ser, pero bueno, tratando de terminar todos los trabajos, tratando de ponernos bien físicamente para lo que queda ahora del campeonato. Sí, sí, más que nada hablar con el presidente, bueno, con Roberto que no nos conocíamos por ahí y bueno, tratamos de ser adultos, bueno, de llegar a un acuerdo y bueno, por eso seguimos acá. Bien, bien, hay buena gente. Luego del empate conseguido ante Universitario en partido amistoso el pasado jueves, el cuadro de Nacional Potosí ha volcado todo su trabajo al primer partido que debe sostener, ya por el campeonato clausura, este próximo domingo allá en Montero, cuando enfrente al plantel de Guavirá. Esta semana que falta, Malvestiti se encargará de coordinar jugadas principalmente en el sector ofensivo. Para el torneo clausura, Nacional Potosí ha incorporado a Leonardo Romero, guardameta, Melvin Solís, que se desempeña como mediocampista, y John García, el colombiano que oficia de delantero. Está casi la totalidad del grupo, las cargas son fuertes, son altas y bueno, tenemos que llegar de la mejor manera al 22 de julio, que va a ser el primer partido de la liga con Guavirá. Sí, campeonato extenso, donde tenemos que tener un plantel un poquito más largo que el anterior torneo, donde nos tenemos que preparar porque sentimos que el equipo necesitaba, en cuanto a la parte física, lo que nosotros queremos en cuanto a lo futbolístico, y bueno, estamos preparándonos para eso, el campeonato de todos contra todos es el más parejo, donde sale campeón el mejor equipo, entonces nos tenemos que preparar para estar bien arriba, para pelear los primeros puestos, y bueno, para eso tenemos que trabajar.